Los estudiantes de Villarrobledo se concentraban ayer a las puertas de los institutos en protesta por la reciente sentencia de la manada. Después marchaban llegando alrededor de mediodía hasta la plaza de Ramón y Cajal para expresar su rechazo al fallo del tribunal que dejó el caso en abusos sexuales y descartó el delito de violación. Lo que nos estamos manifestando es contra la sentencia que han puesto para la manada, que son tan solo nueve años de cárcel, que sabemos todos que no van a estar ahí ni la mitad y no estamos de acuerdo porque están diciendo que no es violación, es un abuso cuando eso no es así. Cuando una chica ha sido violada entre cinco hombres que la chica no ha podido hacer nada claramente porque oponiéndose o no iban a violarla igual, una vez que te quieren violar te van a violar sí o sí, o te matan o te violan una de dos. Las estudiantes muestran la inseguridad que les genera este hecho lamentando que no puedan caminar solas de noche por las calles, teniendo que ir siempre acompañadas. Insisten en que no pueden permitir el tener que ir con miedo por la calle, reclamando igualdad entre hombres y mujeres. Y no estamos de acuerdo con eso porque cada noche, por ejemplo, todas las chicas, seguramente, tenemos que ir acompañadas a clase o a clase a casa o tenemos que estar hablando con alguien o decir a mi madre, mamá ya llegó o ya ha llegado. Y no, eso no podemos permitirlo ya en pleno siglo XXI, que tengamos que ir con miedo por la calle por si nos hacen algo, por si nos violan, nos acosan. Igual que en pareja siempre nos están metiendo cosas en la cabeza, que la mujer tiene que ser así, la mujer está por debajo del hombre. No, estamos todos igual, lo que pedimos es igualdad, no pedimos estar por encima del hombre, pedimos que estar en el mismo nivel, no pedimos nada raro. Comparan la desproporción de la sentencia de la manada con la del rapero Baltoni, condenado por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona en sus canciones. Con el agravante dice de que uno de los miembros de la manada es guardia civil, con la supuesta obligación de tener que velar por la seguridad de los ciudadanos. Reclaman un cambio en la justicia y concienciación social, por lo que salen a las calles a expresar su indignación y a reclamar igualdad real entre hombres y mujeres, para que hechos de este tipo no se repitan. Lo que pedimos es igualdad para todos y esto, si no salimos a las calles, no se va a conseguir. Afirman que, como en todo debate, existen dos partes encontradas, aunque las jóvenes reclaman su libertad a la hora de vestir y expresarse, absolutamente en contra de culpabilizar a la víctima en todo caso de acoso, abuso o violación. Pues hay algunos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Claramente hay, como siempre, dos bandos. Hay algunos que dicen que es culpa de la víctima, porque iba vestida de una manera, iba provocando o algo por el estilo, pero también está claro que la víctima no tiene culpa de que la violen, porque si ella no quiere, no va a pedir nunca, porque la cantidad de ropa que veo no va a dictaminar el respeto que necesito por tu parte. Si me quiero maquillar, me maquillo, no va por ti ni por nadie. Si me quiero vestir de tal manera, si quiero ponerme pantalones cortos, camesta corta, es por mí, la mujer no puede, no puede. Las mujeres ya estamos hartas de todo esto y de que nos infravaloren y que nos abusen, violen y nos asesinen. Desde que se hizo pública la sentencia contra los cinco jóvenes, se ha desatado una ola de indignación en el país. Los estudiantes se paralizan por una sentencia que afecta a todas las mujeres y volvían a concentrarse en la Plaza Vieja a las ocho de la tarde para continuar con su denuncia, con pancartas en contra de las violencias machistas y pancartas donde se leía que nada más no mata, ni humilla, ni maltrata, y al grito de hermana, yo sí te creo, las y los jóvenes de la localidad quieren hacerse oír como única vía, dicen, de cambiar las cosas. Debería ser la justicia, que sea más justa. Sabemos todos que los nueve años que les han puesto no van a hacer ni la mitad. Y además uno de ellos era guardia civil y se encargaba justo de estos temas de las violaciones y ver que él justo ha violado a una chica de 19 años, pues ya te da miedo hasta salir a la calle. Pero claro, habrá que salir y luchar, si no quedarnos sentados tampoco vamos a hacer nada. Que poco a poco la violencia machista acabe, que termine. Estamos ya hartas de sufrir, de tener miedo de salir a la calle, de tener que estar acompañadas siempre y de que los tíos tengan más derechos que las mujeres. Únicamente nuestros derechos y que lo que ha ocurrido con el juicio de la manada no se debería de repetir. Para los estudiantes la sentencia contra la que protestaban fomenta la impunidad y por tanto la inseguridad entre las jóvenes, por lo que reclaman cambios drásticos tanto en la justicia como en la conciencia social. Concienciados los jóvenes y sensibilizados por lo ocurrido en relación a la manada y su sentencia. No dejarán de salir a la calle ante cada injusticia que consideren. Y venimos para manifestarnos sobre eso y sobre todo la violencia machista, no solo la manada sino toda la violencia machista que hay en la sociedad. A este plazo es muy difícil, sería educar a la gente, se educa a las chicas de que tienen que tener cuidado y todo eso, sería educar al hombre de que no agrega, de que no genere miedo a la mujer. Sería a largo plazo, a corto plazo no se puede porque la gente no va a cambiar de un día a otro, pero sería luchando, demostrando que la gente quiere cambiar y para adelante, no se puede hacer otra cosa. ¿Dentro de los sistemas?